Quién dijo al sol Su escondite hasta la noche Y a un astro puede frenar Con solo hablar Oh, yo sé que mi Redentor vive Sí, yo sé que mi Redentor vive Hoy lo proclama su creación Y lo siento en mi interior Oh, yo sé que mi Redentor vive Oh, yo sé que mi Redentor vive El mismo gran Dios Que sostiene al universo Socorre al cansado Y al que ya no puede más Y esa misma tierna mano Que me alienta si desmayó Venció a la muerte Me dio victoria en él Oh, yo sé que mi Redentor vive Sí, yo sé que mi Redentor vive Él vive Hoy lo proclama su creación Y lo siento en mi interior Oh, yo sé que mi Redentor Él vive Y llegó mi culpa en él Y llegó mi culpa en él Oh, si él vive Por siempre anunciaré Qué gran precio por mi error Con su vida él pagó No importa cómo va Hoy lo proclama su creación Y sé que él vive Y sé que él vive Su tumba vacía Es que todo Oh, yo sé que mi Redentor vive Si yo sé que mi Redentor vive Hoy lo proclama su creación Y lo siento en mi interior Yo sé que mi Redentor Yo, yo lo sé que mi Redentor vive Oh si yo, yo, yo lo sé Él vive, Él vive Yo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Esta mañana hablé con Él Él vive y siempre proclamaré Él vive, Él vive Él vive Él vive, Él vive Él vive, Él vive